Música Biblian es una joya escondida en los Andes del Ecuador, en el centro de la provincia del Cañar. Atravesado por la Vía Panamericana, con una población que en la actualidad supera los 50.000 habitantes. Una altitud de 2.608 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 14 grados centígrados. Se extiende en una superficie de 205 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el Cantón Cañar, al sur con el Cantón Deleg, al este con Asogues y al oeste con el Cantón Cuenca. Música Este pequeño pedazo del Ecuador es conocido como el Cantón Verde del Austroecuatoriano. Con gente muy trabajadora y hospitalaria, es un sitio lleno de encanto e historia, que quedará impregnada en las memorias de quienes nacieron y visitan este pueblo del austroecuatoriano. Música Biblian forma parte importante de la historia del Ecuador. Es que aquí, en Verde Loma, nuestros héroes enfrentaron a las fuerzas españolas, que nos superaban en armamento y preparación, pero no en pundonor y valentía. Batalla que abrió las puertas a la definitiva victoria sobre los españoles en la independencia del Ecuador, y que inspiró a las futuras iniciativas de los héroes de la independencia. Por esto, Biblian dice con orgullo, sin Verde Loma, no hubiese independencia del Ecuador. Música El 20 de diciembre de 1820, se peleó la batalla de Verde Loma. Sin Verde Loma, no hubiera habido Pichincha, y sin Pichincha, no hubiéramos tenido libertad. Llegar hasta Biblian es muy fácil. Desde el aeropuerto de Cuenca, es un placentero traslado de 45 minutos. Por vías de primer orden, de Quito, cuatro horas y media, te permitirán llegar hasta el Cantón. Y de Guayaquil, tan solo tres horas, te unirán con Biblian, donde podrás disfrutar de innumerables atractivos turísticos. Recuerda que hoy, las vías son de primer orden, seguras, y en sus alrededores, encontrarás los mejores paisajes andinos. Música Saborear este manjar, es otra de las razones para visitar el Cantón Verde del Cañar. Nuestros amigos ecuatorianos que vengan a disfrutar de las deliciosas cascaritas, aquí en el Cantón Biblian, provincia del Cañar. Música Luego de probar estas delicias, es hora de partir hasta los túneles por donde pasaba el ferrocarril, en medio de paisajes andinos, donde podemos contemplar la belleza de los Andes, que nos pertenecen. Música Esta tierra bendita, está conformada por grandes haciendas turísticas, donde encontramos conejos de todos los tamaños, venados, criaderos de truchas, Música Caballos, y una infinidad de oportunidades, de sentir lo que es estar rodeado de montañas multicolores, donde predominan sembríos que ofrecen una gama de colores, que los podemos observar en estado puro. Música La ciudad de Biblian mantiene en sus calles el sabor colonial que la destaca. Hermosos parques lineales, complementan el ornato. Cantón que crece con todos los servicios y comodidades, gracias al destacado trabajo de su alcalde y gobierno municipal, que han servido y sirven a su pueblo con esmero, para convertirlo en lo que hoy es, una tierra de oportunidades. Con una gran infraestructura hotelera, para todos los gustos y necesidades. Presupuesto para conocer el Cantón Biblian. Pasaje en empresas de transporte promedio, 10 dólares desde Quito o Guayaquil. Hospedaje, desde 7 dólares por persona. Alimentación, 8 dólares diarios. Imprevistos, 8 dólares. Con tan solo 23 dólares diarios, incluyendo imprevistos, podrás disfrutar del Cantón Biblian en la provincia del Cañar. Las mujeres de esta tierra elaboran en sus casas los famosos sombreros de paja toquilla. De manera manual, hábilmente van tejiendo sueños y esperanzas en este producto reconocido a nivel mundial. Porque así es el Ecuador que te falta descubrir, donde los artesanos forman parte de nuestro desarrollo, que lo manifiestan en estas finas piezas de exportación. Música 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 Una de las joyas del Ecuador, sin duda, es el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, ubicado en el Monte Shalao del Cantón Biblián. Construido el 20 de enero de 1895 por el padre Daniel Muñoz Serrano y concluido por el padre José Benigno de Iglesias. Constituye un referente arquitectónico-artístico por su estilo neogótico, de corte popular, con carácter monumental, emplazado en lo alto de la montaña a manera de una construcción medieval. Patrimonio cultural de nuestro país, visitado todo el año por turistas de todo el mundo, quienes pueden ascender por 144 gradas hasta la entrada principal. Templo de Fe, con una impresionante torre y naves, sostenido por 49 columnas de granito, entre las que se alternan 36 arcos de hierro forjado y de cristal. La luz resalta las paredes rocosas del cerro. Mirarlo desde cualquier punto de la ciudad es un verdadero espectáculo, por toda la belleza que representa. O desde sus escalinatas, mirar la ciudad nos motiva a la nostalgia de este sitio especial y único del Ecuador, aquí en el Cantón Biblián. Música 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 Visitar este Ecuador para muchos desconocidos nos permitió en este documental conocer junto a ustedes joyas milenarias que perdurarán en el tiempo, que te invitamos a conocer para que sientas con orgullo lo que es este Ecuador único en el mundo. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!